Un día 13 de abril de 1926, es decir, hace 87 años, el Senado de Chile aprobó el voto femenino para las elecciones municipales y aunque se trataba de una opción de alcance local, le brindaba a la mujer la gran posibilidad que por esos años tenía muy escasa participación de participar de las decisiones ciudadanas de su comuna, ya que podía acceder a elegir el vecino que ellas quisieran para dirigir a su ciudad. Pese a que Chile había sido pionero en América Latina en otros aspectos relacionados con la mujer, como ejemplo, permitir su ingreso a la universidad en 1877, respecto del derecho a voto, se había quedado atrás definitivamente. Y esta facultad para las mujeres recién se aprobó en forma incipiente, como decía al principio, en 1926, bajo la presidencia de Eugenio Figueroa Larraín. Más adelante, en 1949, bajo la presidencia del radical Gabriel González Videla, la mujer vino a contar con la facultad más amplia de poder sufragar para elegir parlamentarios y presidentes de la República. La ley de sufragio femenino había estado durmiendo por casi 10 años en el Congreso. Las mujeres más osadas de esos tiempos se dieron cuenta que, sin participación en la esfera política, no tendrían oportunidad de avanzar y trabajar por sus pretensiones civiles. A fines del siglo XIX, poco a poco, las mujeres comenzaron a abrirse paso y a insertarse moderadamente en el mundo laboral, con oficios simples de telegrafistas, modistas, empleadas de comercio. La máxima opción era ser matrona y profesora. Esta última profesión se lograba egresando de la valorada escuela normal. Desde ahí, se egresaba como grandes maestras de primaria. Naturalmente, al contar con otra visión del mundo y de la vida, fueron capaces de liderar movimientos a favor de la mujer. No me cabe duda que este tema debió ser muy polémico y complicado para las mujeres chilenas de esos tiempos, donde ellas luchaban por obtener sus derechos civiles y políticos. Y hay que reconocer que fueron valientes en pelear por ese objetivo. De seguro que lo hacían porque sentían demasiada distancia del mundo real del país mismo, de lo que ocurría políticamente, y tal vez por eso reclamaban que estaban desprovistas de sus derechos. Según la ley número 5357, aprobada en 1934, incluía el derecho de la mujer a elegir y ser elegida para las elecciones municipales, siempre y cuando sepan leer y escribir, entre otras disposiciones. En 1952, recién las chilenas votaron por primera vez en una elección presidencial. ¿Qué nos dice la historia en Chile respecto a las mujeres? Los analistas políticos dicen que, en elecciones de tipo presidencial, desde que ellas tienen derecho a votar, han sido proclives a votar por los sectores conservadores, por ejemplo. Cuando se enfrentó Salvador Allende con Jorge Alexandri, el primero sacó una mayoría de voto entre los hombres. Sin embargo, Alexandri ganó por mayoría relativa gracias al voto femenino.